Lo dejo a 19, se te va... ¡Uy! ¡Para! ¡Pausa! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo e incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción Importante, para estos días de calor, chicos tenéis que comer sandía Aparte de que es muy sana tiene mucho agua Toma ya, macro consejito del día A ver, que hubo el otro día un subnormal en el canal que me dijo que por qué el fondo lo tenía tan jodido Lo dijo por esto ¡Por esto! Porque se despegó, weón Ya está, por esto fondo de mierda, ¿no? Habrá que ver el tuyo A ver, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en el episodio número 6 o 7 Ah, weón, espérate O sea, es la sexta parte ya de hackers Hostia, cómo pasa el tiempo, tío Cómo puto pasa el tiempo Bueno, aquí tenéis la Vulcan, por cierto Está recién fabricado Cuesta ciento y pico euros Pero es que os la quería enseñar porque es una de las pocas armas que tiene el cañón negro ¿Os gustan? Pues si veo que este vídeo es bestialmente apoyado y todo el mundo se suscribe La sorteo Para vosotros Y como siempre digo Esto es la sexta parte Desde que se filtró el código del juego y el objetivo es buscar a hackers Hackers con hacks desconocidos Pero en el último vídeo os comportasteis Tiene que estar reventado Y además está el incentivo de que como lo puto reventéis a muerte Esto Me duele en el alma, ¿eh? Igual cancelo Oye, pero ¿por qué? No está bugueada, ¿eh? O sea, esto realmente es negro en este arma ¿No la veis como muy negra, eh? Bueno, Overwatch Que me dejo de pruebas A ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy La recopilación de todos los episodios Como he hecho hasta el día de hoy Que lo he hecho siempre Era la hostia Entonces vamos a hacer el pequeño resumen Primer episodio Anti-Aim Segundo episodio Mochas por todos los lados Tercer episodio Cuchillo Cuarto episodio No me acuerdo Quinto y último De locos No me acuerdo tampoco De locos He examinado las pruebas Nos vamos ya a la primera partida Mapa de miras competitivas Sabemos que esto va a ser un 5 contra 5 Y ojo Mi apuesta iba Se va a hacer 30 petardos conchetos Bueno, igual me he venido un poco arriba, ¿no? Del tirón O sea, estamos en ronda 1 Ya podríamos haber esperado quizá Ver la ronda porque Si se tiene que hacer 30 pepos En 7-8 rondas Que es lo que suelen durar los Overwatch Susto Detal importante Antiterroristas Han ganado la primera Hostia Qué hostia Hostia Qué hostia No, Poker, es que yo me voy a desuscribir Porque dices muchos tacos Au revoir Habían tot Buen viaje Que te vaya bien Y ha sido un placer tenerte por mi canal Pero es que me cago en la p*** ¿Cómo no decir tacos con esto? Me están saludando desde la ca- ¡Eh! Un saludo a Bayot Bueno, vamos a ver, chavales Situación de la partida El sospechoso acaba de hacer Un tap muy limpio Con un intermedio De prefire Bastante elegante Y con diga el headshot O sea Aimeado y va bien Pero qué casualidad De que estaba justo piqueando Ahí Pero bueno Cosas de la vida 2-0 Van ganando El sospechoso 2-0-1 Va bien, ¿no? En una partida El problema es que me sorprende Que este tío esté jugando Just a diggle Es verdad que tiene un M4 Pero bueno Igual que en la ronda de antes El tío Ojo, Kiwi Claro, te habrá oído Ahora irás indignado por la vida Diciendo, hostia, me ha matado ¿Vale? Vamos a ser honestos Vamos a reportar por lo que se debe Y nos vamos a fijar bien En el juego Porque es que luego Como hablo tanto Y no me fijo mucho La gente me lo critica en el chat En plan No le metiste a Inhack ¿Qué más da? Si está reportado Lo has visto Hace unos prefayers muy raros Lo ha dejado a 19 Se te va ¡Para! Pausa Vale Momento De hablar ¿Qué lleva este tío? Y diréis No lo sé Yo os lo digo ¿Os lo digo? Trigger no sé qué Y diréis ¿Qué es eso? Que directamente Cuando pasa la mira Por el enemigo Dispara solo O sea Bala que le pueda dar Al tío Le va a dar ¿Por qué lo sabemos? Porque nadie Absolutamente Nadie Le pega un tiro en el pecho A un enemigo Y le deja de disparar Nadie Solamente el sospechoso Lleva ese hack Lo lleva Lo deja a 19 Se te va O sea Confirmármelo A ver ¿Qué es lo que hace? Ojo el prefayer Él ya sabe que está ahí Sí Va directo Va directo Va directo No, no, no No te creo O sea El primer pick normal El segundo ya de arriba en la esquina No te creo Un poquito de traguito de agua Me he comido sandía De verdad O sea Lo del principio No es coña ¡Eh! Speedy ¿Qué tal? Hola guapo ¿Te está gustando el vídeo? Sí Pues venga Sigamos Es gracioso porque luego esto editado queda de puta madre Pero habitualmente hablo solo A ver A ver el piqueo Bueno, él ya sabe que lo tiene abajo Si no O sea Esto es ridículo ¿Quién rusé hasta ahí? Ya no avanza más Mira cómo va por su cabeza Es una mierda de persona Lleva wallhack Lleva wallhack Lleva wallhack Y... Ayuda de Ain O sea Wallhack Ainhack Y otro tipo de trampas Que es el Trigger Dood No sé cómo se llama, bro Se llama Triggered Bot Bueno Pues nada Vamos a ver Parece que en su mente está el... Defender B No existe Es ruséar B Su cabliat rusbi Se va para B Arma que lleve Arma que ruséa Da igual que lleve una BP Que una M249 Que una Negev Que una escopeta mag Que es como Para ruséar Le han plantado la bomba Los 5 terror vivo El tío saca la pipa Va sifteando Prefire Quiere en la cabeza Se lo vuela Tiene un AK Te están pegando Pero a ti no te preocupa Porque de repente tú asomas Y haces esta vaina ¿Eh? Venga Te la han hecho al final Pringao Lleva chetos Y va a acabar palmando la partida O sea Es bastante malo jugando Pero ¿Qué es lo que pasa? Que este tío posiblemente Cuando ha jugado en rangos bajos Ha empezado a subir de rangos Con hacks Y cuando se ha encontrado A gente Con la que está jugando Que deben de ser AK Saca la Aurel Como muchísimo Y ya yéndome de madre Águilas Este tío no tiene ese nivel Pero ya no es que no tenga ese nivel A la hora de jugar Obviamente Porque si utilizas chetos Nunca vas a estar en tu rango Es que se nota A Leguats Que va un poco perdido O sea ¿A quién? Kiwi del otro equipo Cuidado las hostias que pegan Y burro del otro equipo a través Ya se han cansado de él Mira con la pipa Mira con la pipa Ahí ha visto a uno Ahí ha visto al otro Ya saben dónde está Ya saben dónde está A ver qué es lo que hace Va a darle una mocha Bah es que es Nada O sea Es un 0% tío O sea Se te nota A Leguats Ha pillado Bueno Se acabó la partida Ya está En el momento que hacen esto Es ya hasta luego Tiene el SSG 08 abismo Un franco bastante barato Esto hay que decirlo Porque habitualmente Cuando se encuentra una skin De este estilo La pierden O sea La pierden Si llega a llevar un cuchillo De mil euros Hasta luego cuchillo Te banean la cuenta Y por cierto Para que no lo sepa Cuando te meten un backban Que es que lleva chetos Te han pillado Y te bloquean la cuenta Tú lo que no vas a poder hacer jamás Es sacar las skins de tu cuenta O sea Se va a quedar Esa cuenta Con mogollón de skins Es una putada Pero bueno Este SSG 08 abismo Que cuesta 10 céntimos O 20 Hostia Prefire A la que headshot Venga Córtate un poco más Claro O sea El segundo Prefire Sin haberlo visto Pero el tercero Como no hay Pues no hago Prefire Huele a mierda Huele fatal Estás cagao Horrible 916 Ya ha llegado el momento En el que Obviamente Ahora mismo Se queda parada Está contestando En el chat Le están poniendo Los otros hackers Hijo de puta Fuck your fucking life Get fucking cancer And die Slowly bitch Y este está diciendo No yo no Jaqueo Yo soy bueno De por si Bueno Prefire Y no le pegan en la cabeza Está muy indignado Bueno Rapidísimo bro Trampas de precisión Demostrado más allá Trampas de visión Demostrado más allá Otro tipo de trampas Al pozo Y conducta molesta Pruebas insuficientes Antes del flameo Que siempre me fumo En todos los vídeos Dale pausa al vídeo Y léetelo Por favor Toda la polla Y yo la gente Dicen No es que eres subnormal Tío No le metes conducta molesta Cállate y lee Lee Que es interesante leer A ver speedy Este es tu puto rango Vale bro Ah vale Puedo comprar dos Bueno pues fácil Facilísimo La primera cápsula De pegatinas El rango que dé Es el rango Del tito speedy Ojalá sea global Te lo digo Ay Doble AK Bueno pues Estás por ahí Y que problema tienes P*** Y ahora El que voy a abrir Es vuestro rango Vamos a ver Si me ven Platas Me ven globals O me ven Que me ven Bueno Ni tan mal Master Águila O sea Águila laurel Confiaba en vosotros Hostia Bueno vamos con el segundo Verguacho O que Oh Hostia Que timing Bro Descargamos las pruebas Como siempre digo Esta serie depende mucho Del apoyo que tenga Intento subirla Lo más rutinariamente posible Que puedo Pero es que hay un vídeo Cada tres días Como mucho Porque es que hay más vídeos En el canal Que la gente quiere ver Así que Como os he dicho al principio Si el vídeo es jodidamente apoyado Habrá una séptima parte Del código del juego Filtrado O sea No hemos encontrado De momento Nada Pero lo encontraremos otra vez Mira es competitivo De verdad Que obsesión Bueno vamos a ver Hostia Que ha pasado ahí Muchos bots De repente O sea Hay Ha vuelto a entrar uno de ellos ¿No? No se me he perdido O sea El sospechoso lleva un bot Que debe ser Vale vale Ya lo entiendo O sea Le han matado Y ha pillado otro bot Por eso ha desaparecido En el equipo CT Creo que hay dos bots Dos personas que no juegan Que han sido sustituidas Por un personaje del juego Y en el equipo terror Bot flauta Wow Hostia Escúchame Ya solo con ver ese salto Sabemos que el rango No es un plata Ni un nova Están troleando Están troleando ¿No? Ese salto es jodido Wow Ese salto es jodido Lleva un M4A4 Ordenador central Que no lo he visto En mi vida Julio ¿Lo has visto? Oye Es un troll ¿Pero qué está haciendo Tío? Por cierto La primera vez Que ha muerto Es la primera Que hemos visto El pavo iba 7-0 Faileo Le mete Saltando Está intentando Hacer un zoom Ay Que cutre Sabéis quién es zoom ¿No? O sea Pasaros por mi canal Buscar zoom No, no O sea Va a jugar a no scope A que scope Lo típico Para intentar sacar algún clip Lo tiene arriba a la derecha Oye Es un inútil Está troleando ¿Pero qué estamos viendo? O sea Así se saca la peña A los clips Que luego suben Una recopilación Que te quedas Putamente loco Pero realmente El que hace esa recopilación Es este puto inútil Está jugando Para sacarse clips Esto ya es la hostia Esto ya es la hostia Es que es normal Que te reporten Si estoy jugando Una competitiva Lo que menos quiero Es que me toque este inútil Tres bot en el equipo enemigo Tres bot en el equipo enemigo Venga A ver Es lo que os digo Va corriendo Va tap Un bot Otro Le mete un fuego Falla la primera bala de Deagle Tiene la bomba Y a buscar clip Pero es que son bots O sea ¿Qué tipo de lógica tiene esto? Bueno No saben dónde está burro Mete una flash ahí a la derecha Le rebota el remés Y bueno Pues una mocha normal Pero vamos Lo que hemos visto en la primera ronda La memputotable Hostia Que está jugando Para sacarse clips Me parto la polla Todo lo que os digo O sea ¿Sabéis quién es tú? Un coño Ya hice un vídeo Reaccionando a él Se supone que es un tío Que va haciendo bunny hop Por todo el mapa Metiendo unas hostias De cojones De hecho Te hace un vídeo recopilatorio De sus mejores kills Y todos diréis Hostia Qué bueno que es Que no sé qué Ojo Que cuando lleva 27 partidas jugadas Buscando clips todo el rato Y se ha sacado 3-4 clips En 27 partidas Igual tan bueno no es Y los clips obviamente Son de suerte O sea El pavo no es malo jugando En movimientos obviamente lo vemos Las pop flat Las mete con el clip derecho Con saltito Para que suban un poco más Y no toquen el suelo O sea Hay algunas cosas Que sí que hace De rangos altos Pero es que El resto de cosas O sea Es un continuo ruseo Se hace un 360 Hiperran Bot flauta Acaba de matar A bot kiwi Qué partida bro Qué ganas de botón Yo lo único Que le podría meter A este tío Es conducta molesta Porque dentro De conducta molesta Está el hacer perder A propósito a tu equipo Y el buscar clips Para mí es No apoyar a tu equipo Pero no hacer Que tu equipo pierda Entonces O sea No lleva nada Es muy lamentable Qué gracioso Esa mocha No ha sido un poco A la virule Es la peor partida De mi vida Bueno por lo menos Dentro de lo malo Dentro de esta serie No habíamos visto Esta parte En la que vemos Gente intentándose Sacar clips Y está bien que lo sepáis Porque a la vez Que también hay hackers También hay gente Que te puede tocar De este estilo Que lo único Que le interesa Es el contenido De su canal Y le suda la polla A tu partida Y se va a centrar 100% en sacarse clips Y eso acaba siendo Un desmadre de partida Porque claro Vosotros decís Hostia Qué recopilación más guapa Qué bueno que es este tío Lo voy a seguir Porque esos vídeos Son la hostia Detrás del vídeo Lleva mucho curro Muchos fallos Muchos fails Pero una partida En la que tú vas jugando Que vas 14-14 Que te estás jugando todo Y queda un tío Contra 3 Que no lo va Ni siquiera a intentar Que lo único Que va a estar haciendo Es dar saltos Y 360 Y vuelta pa' aquí Tira buzón Y un no scope Pues bueno Pues si le sale Vas a decir Hostia Qué buena Pero si no le sale Vas a decir Maldito hijo de puta Que voy a perder La partida por ti Así que nada No le voy a meter nada O sea Tal cual Probas insuficientes Probas insuficientes Probas insuficientes Conducta molesta Podríamos entrar en debates Y eso no Pero al fin y al cabo No le van a banear la cuenta Por darle un demostrado Más allá Es perturbación leve Perturbación grave Grave y grave Todo lo que son trampas Todo lo que son chetos Es grave Conducta molesta es leve Te pueden meter un baneito Pero en plan 10 días 15 no lo sé Pero por ahí va Chavales Hasta aquí Séptimo episodio De los hackers Desde la filtración Del código del juego Como se está viendo Y claramente No se ven cosas nuevas Ni raras Podría haber un puto bazooka Tal cual Pero habría que modificar Mucho el código del juego Los archivos del juego Así que de momento Vamos a seguir con la serie Dependiendo del apoyo Que le deis Ya veremos Nos vemos como siempre En siguientes vídeos Suscribiros todos los nuevos Dejar me gusta Apoyarlo Y hasta mañana Adiós Comerzandia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!